Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga